De 2011 a 2018 más de un millón de hectáreas de árboles se han cortado de forma ilegal en Nicaragua, principalmente en la zona norte del país y en la Reserva Bosaguas, según monitoreo del Centro Humboldt. Con nosotros como Centro Humboldt hemos realizado monitoreos en distintas fechas sobre los procesos de deforestación y degradación en los principales ecosistemas de todo el país, específicamente los ecosistemas de bosque de pino y no solamente los ecosistemas de bosque de pino, sino también los ecosistemas de bosque de manglares. Entre 2011 y 2018 más de un millón de hectáreas de bosque fueron deforestadas y los avances en frente de deforestación se han venido dando principalmente en la zona norte del país, afectando las áreas de bosque de pino, los cuales son ecosistemas muy sensibles, debido principalmente a que son ecosistemas propios de esta zona y tienen una capacidad de resiliencia un poco más baja que los ecosistemas de bosque latifoliado. Y el segundo frente de deforestación avanza por la zona del Caribe Norte y la zona del Caribe Sur del país. El experto manifiesta que las fuentes hídricas son las que más sufren los efectos de la deforestación. Los ecosistemas de pino y en general los ecosistemas de bosque presentan múltiples servicios ecosistémicos y uno de los principales servicios ecosistémicos es la captura, digamos, del agua de lluvia. Los bosques son filtradores naturales del agua y permiten y ayudan a la recarga hídrica de los acuíferos, de los manantiales, de los ojos de agua y de los ríos y de los arroyos. Si los bosques se ausentan principalmente en la zona alta, que se conocen como zona de recarga hídrica, el agua de lluvia se escurre, no se infiltra y entonces tenemos pérdidas hacia la parte de los suelos y también se tienen pérdidas, digamos, por la recarga de los acuíferos. Adicionalmente los bosques presentan también, almacenan carbono y presentan un amplio servicio para la conservación de la biodiversidad. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.